Charlie y Richard ¿Viste el otro día el ridículo que hizo? No, 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 no Tío, salió en la tele Bueno, y... Es que, es que era de risa, es que era de risa La llave era de risa Eh, Richard No ¿Qué? No ¿No qué? No hay que criticar Ahora, ¿y eso? Porque cuando criticamos, nos equivocamos ¿O no? Sí, y además, mira, es que todos tenemos defectos Oh, es verdad ¿Y sabes quién es el único que puede juzgar? Dios Claro, el que lo sabe todo Y además es nuestro padre Así salimos ganando Y... Mira, había Un padre Que caminaba con su hijo Y llevaban un burrito Y empezaron a oír voces Voces, voces ¿Voces? Sí, voces ¡Hola! Sí, voces Les decían ¡Ay! Pues, ¿por qué no se montan en el burro? Vale Se montó el padre Sí, se montó el padre Y oyeron voces ¡Qué egoísta! Y su hijo a pie ¡Hola! ¿Eso decían? Eso decían Entonces se montó el hijo ¡Hola! Sí, y decían ¡Este niño! Y su padre caminando ¿Eso decían? Eso decían Le llamaban a Busón ¡Hola! Entonces se bajaron Se montaron los dos en el burro ¡Hola! Sí, y empezaron a decir ¡Pobre animal! ¡Qué maltrato! ¿Eso decían? Eso decían ¡Hola! Sí, sí, eso decían Y... Se bajaron Y cogieron al animal En hombros Y lo llevaron a cuestas ¡Hola! Y les decían ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Claro! Es que eso es de locos Claro, es de locos Pero se volvieron locos Por las críticas ¡Hola! Pues no hay que criticar, ¿eh? No hay que criticar No hay que criticar Mira Había un pensador Que dijo Criticar es de tontos ¡Hola! Y casi todos los tontos critican ¿Qué? Que casi todos los tontos critican ¡Hola! Yo no quiero ser tonto No, pues no critiques Y... ¿Sabes cuál es la cosa Más fácil de hacer? Criticar Sí ¿Y sabes cuál es la cosa Más difícil? No Acertar Acertar cuando se critica Bueno Charlie y Richard ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!